Bueno, a continuación miramos nosotros otra función especial conocida como la función signo. Esta función simplemente va a tener la siguiente regla de correspondencia que vas a ver a continuación. Bueno, miremos entonces. De acuerdo a la regla de correspondencia, la función mx, que va a ser definida como la función signo, se representa como sgn minúscula de x. Y esto de acá podría darse valores como es menos uno, cero o uno positivo. Pero ¿cuándo? Bueno, obviamente hay ciertas restricciones en cada caso. Ahora, sería menos uno, menos uno, si la función x que estamos observando es menor que cero. Sería cero si la función toma un valor x igual a cero. Y sería uno, si la función x es mayor que cero. Entonces, en esos casos, tal y como tú puedes observar, tendríamos entonces para cada uno de los tres casos la función signo como menos uno, cero y más uno simplemente. Ahora, también se puede hacer una gráfica acerca de ello. ¿Cómo sería, profesor, abrir una gráfica acerca de lo que viene a ser la función signo? Muy bien, mira, fácil y sencillamente. Hiremos, profesor, la gráfica a continuación sería tal y cual. Esa, a ver. Vamos por acá al eje y. Y por acá al eje x. Vemos que el punto, obviamente, es cero para cada uno de los casos, pero el eje puede tomar, o sea, la función puede tomar menos uno, cero y uno. A ver, profesor, acá sería el punto menos uno, por acá le ponemos menos uno, sería c... A ver, ¿qué es lo que está hablando? Menos uno para bajito, disculpe. Estoy un poquito emocionado en esta época. Cero y acá uno. Muy bien. Si es menor que cero el x, la función tomaría menos uno en forma constante. O sea, en otras palabras, se refiere a toda esta parte que estamos viendo. Pero como es menor, obviamente acá tendría que ser a 10. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ella? ¿Qué dice esto? Claro. La función tomaría cero si x fuese cero. O sea, estamos hablando en este punto. Claro. Y la función tomaría uno si x es mayor que cero. O sea, para todos los valores mayores que cero que se encuentren aquí. Pero abierto porque es el mayor. Ay, no tomaría el punto de esto. Entonces, esta sería la gráfica a continuación de la regla de correspondencia que estás observando. Recortra facilísima y sencilla. Claro que sí. Miremos entonces, profesor, cuál sería el dominio de la función. Ah, ya. El dominio de la función, entonces, en este caso sería desde menos infinito hasta cero. El cero inclusive y de cero al más infinito. O sea, en otras palabras, todos los reales. Y el rango de la función, profesor, ¿cuál sería? Ah, bueno. El rango de la función sería, en este caso, el conjunto formado por los tres puntos. Porque son los tres que se proyectan en el eje y. Sería entonces, menos uno, cero y uno. Esos serían, entonces, los valores que representarían el rango de dicha función. Claro que sí. Así de simple y sencillo. Muy bien. Sigan entonces adelante ustedes, muchachones. Acá tienen un pequeño ejercicio para resolver. Gracias. Gracias.